Las redes sociales estallaron de comentarios luego de la publicación de unos fuertes mensajes en la cuenta de Instagram de Sabrina Rojas. Allí, la actriz denunciaba, sin dar nombres, haber sido víctima de violencia de género. Pocas horas después, la mujer de Luciano Castro aclaró, por la misma vía, que su cuenta había sido hackeada. El miércoles, Ángel de Brito se refirió al tema en Los Ángeles de la mañana. Nos alarmamos todos con los mensajes que aparecieron en el Instagram de Sabrina Rojas. Acusaba a alguien de violento, drogadicto y usó la frase «Mira cómo me pong». Comienza como una supuesta denuncia sin aclarar contra quién, comentó el conductor. Obviamente, un montón de gente del medio la llamó a Sabrina. Yo los llamé personalmente, tanto a Sabrina como a Luciano, porque son dos personas que quiero mucho de hace muchos años. A las dos horas puso mi hackearon, pero nunca me contestaron. Ninguno de los dos. En general, cuando te hackean le decís a algún amigo que public que te hackearon para aclarar. Los hackeos, generalmente, no se resuelven en dos horas, agregó de Brito. Luego, Janina Latorre contó cómo es el procedimiento para recuperar cuentas. Vamos a decir la verdad porque si no parece que a todo el mundo lo hackearon. Jorge Rial hacía lo mismo cuando criticaba a la niña Loli y decía que lo habían hackeado. Cuando te hackean, son horas o días hasta que la recuperas. Te la suspenden, tenés que mandar tu pasaporte, fotos, te piden cinco posteos que hayas hecho, tenés que nombrar amigos, detalló la panelista. Ellos están en Mar del Plata de vacaciones. La verdad, ninguno de los dos contestó. Estaría bueno que alguno de los dos lo aclaré. Punto. Lo pueden hacer fácilmente, completo de Brito. ¡Suscríbete al canal!